Bueno, primero es una idea proyecto, que es una idea. Lo que estamos tratando es de visualizar el diagnóstico de la situación de la alfalfa de calidad para exportar, que hoy es muy poco lo que se exporta, menos del 5% de la producción de alfalfa de Argentina se exporta, todo el resto es para el mercado interno. Y la demanda mundial, ya otros lo habrán comentado, la demanda es creciente, importante, y nos demandan una alfalfa de una calidad determinada que no estamos produciendo a la fecha. Entonces, en base a la entrevista a distintos actores, en base a consultas que nos han realizado empresas importadoras de alfalfa, de Emiratos Árabes, de Arabia, de distintos países de Asia, nos hemos empezado a introducir con más detalles en el tema y hemos entrevistado desde empresas exportadoras y transportistas hasta productores. Bien. Me llamó la atención porque fue, como para sensibilizar el auditorio, dijiste, hace algún tiempo atrás una empresa árabe vino a verme, ¿qué te solicitó? Sí, yo no estuve en la reunión, pero en el mismo lugar donde estoy, que es INTEA, que es una sociedad anónima del grupo INTA, fue un grupo árabe a pedirnos, a manifestarnos que tenían interés, el primer contacto fue que tenían interés en comprar alfalfa. Dijimos, bueno, desde las producciones que INTA hace y de productores vinculados a INTA, los podríamos afectar alguna cierta cantidad. En realidad, resulta que no querían comprar unos cuantos fardos, querían un millón y medio de toneladas por año, de toneladas de megafardos compactados. Es decir, es una producción de más de 200.000 hectáreas de alfalfa, con una cantidad y complejidad de temas, y dijimos, no, no era esto lo que creíamos. Pero ahí los invitó a mensurar también la tremenda demanda que hay en el mercado mundial. Total, total. Si nosotros produjéramos 200.000 hectáreas hoy de alfalfas de calidad, de calidad internacional, que es muy difícil, no porque no se pueda, sino porque no está en dado el contexto armado, ni tecnológica, ni logísticamente tampoco, nosotros podríamos vender esa alfalfa en el mercado mundial. Me gustaría que profundice, Guillermo, por qué no, hoy no tendríamos esa cantidad, ni cantidad mucho menor incluso, de un alfalfa premium, digamos, o de alta calidad para ofrecerle al mundo. ¿Qué factores imposibilitan esto? En realidad, lo que está pasando hoy desde Argentina es que empresas individuales hacen negocios con determinados grupos empresariales del exterior y venden ciertas cantidades de alfalfa mínimas. ¿Por qué no se venden más? Porque las exigencias de calidad, cantidad de proteínas, humedad, contenido de hojas y tallos, etc., etc., requieren que la alfalfa que se venda en los mercados internacionales esté producida de determinada manera en campo y especialmente industrializada, secada y compactada en plantas que no tenemos desarrolladas en Argentina. España, con una superficie como la provincia de Buenos Aires, exporta el 75% de su alfalfa, que son 190.000 hectáreas. Nosotros no tenemos 190.000 hectáreas de buena calidad para exportar, pero tampoco tenemos tipificada nuestra producción de alfalfa ni tenemos zonificado el país, que es un poco lo que se pretende logremos en un tiempo.